hola amigas y amigos bienvenidos aquí en un nuevo vídeo en ruido detectando estamos en un nuevo día acá en la placita de siempre en esta nueva marca en el día de hoy he encontrado lo siguiente acá está el objetivo el objetivo de este momento y bueno bajo un poquito de tierra está esta moneda de un peso de 1933 lamentablemente lo pasé llevar porque estoy ocupando esto que tiene las puntas afiladas me sirve para salvar el pasto para hacer hoyos y sacar tierra esta es una herramienta para para descamar pescado pero está pero genial para lo que es cortar el pasto y no hacer tan grande los agujeros y tenemos esta nueva marca esta monedita de un peso de 1933 con un agujero ahí y tenemos el cóndor república de chile muy buen hallazgo al día de hoy hasta la próxima hola amigas y amigos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo en el canal de yo detectando esta siguiente marquita que salió de este agujero hay que ver esta tierra está ahí y bueno está en la plaza de los 10 pesos porque lo que más sale son 10 pesos hoy día una moneda de 50 más que nada y monedas decenas antiguas pero las de 50 estaban ganando pero miren ahora si no me equivoco aquí ha salido una moneda de 500 pesos 500 pesos año 2002 genial muy buena moneda encontrada hasta la próxima pasando por aquí por un lugar donde yo hace mucho tiempo ya había pasado miren lo que encuentro ahí así como está es como un tarro de cerveza o de jugo pero en verdad es un moledor y abajito se abre esta para meterla el pastito verde muy buen hallazgo buen hallazgo igual un nuevo hallazgo aquí para yo detectando el día de hoy hola amigas y amigos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo en yo detectando un nuevo vídeo para el canal después de tanto tiempo estamos aquí en el cerro en un nuevo cerro en un nuevo cerrito y acá allá me dio una señal después de tanto buscar está o muy limpio o muy sucio el lugar pero buscando acá encontramos exactamente ese artefacto que vemos aquí y díganme ustedes qué puede hacer esto está muy enterrado aquí costó sacarlo a mí parece parece una trampa no sé alguna cosa sobre la antigua después de tanto buscar y de algunas basuritas que encontré esto es lo más genial que me ha salido el día de hoy hasta el momento bueno sigamos con el próximo vídeo hasta luego poquitos hallazgos el día de hoy cosas oxidadas antiguas este artefacto este artefacto que no se quisiera esto es estas que se tierra en el pueblo y se sirven para amarrar las carpas para sujetar y media herradura el pequeño recuento del día de hoy hola chicos miren llegamos muy tarde aquí a la repartición de dinero acá en pleno cerro por lo que nos encontramos la caja de seguridad la caja de seguridad abierta totalmente ahí destrozada alguien vino y la reventó acá en pleno cerro quizás para sacar 5 plata o alguna cosa que había adentro una caja fuerte acá en pleno cerro. Llegamos tarde ahí a la repartición del dinero. Hasta pronto. Hola, amigas y amigos, bienvenidos aquí a un nuevo video en Yugo de Testando, nuevamente desde el cerro, aquí con una vista panorámica de la ciudad de Villa Alemana. Yo acá en el cerrito con el MD-4090, el pinpointer, el talache y acá encontramos esta monedita de 100 pesos. Del año 1984. Ya estamos con la bolsita con las basuras. Aquí tenemos lata. Entonces eso quiere decir que ha habido gente por estos lugares caminando. Y vamos a ver qué seguimos encontrando. Hasta el próximo video. Hola, amigas y amigos, bienvenidos aquí a un nuevo video. Seguimos en la búsqueda, acá muy cerca de lo que es el Monte Carmelo. Acá en Peñablanca, Villa Alemana. Ahí está la Virgen. Y acá, al otro cerro, buscando después de mucho rato, porque llevo más basura que cualquier otra cosa, hemos encontrado nuestro segundo objetivo, que es esta moneda de 20 centavos, la llamada Chauchita de 1944. Muy bonita pátina, bonito estado, la Chauchita de 1944, 20 centavitos. Hasta el próximo video. Hola, amigas y amigos, bienvenidos aquí a un nuevo video en Yuvo Detestando. Acá todavía sí seguimos en el cerro, ya está saliendo el solcito. A ver, hay una marca acá. Me suena a una marca buena. Vamos a ver si... Vamos a ver qué puede hacer. Me suena a estable en 37 para el detector. Así que vamos a ver qué puede hacer. Ah, lamentablemente lo de siempre. Una tapa antigua de Fanta. Fanta Orange. Bueno, no muy buen objetivo, pero bueno. Una basura menos en el cerro. Hasta la próxima.